Hola friends, ¿cómo están? Yo soy Rocky Solís y el día de hoy les voy a grabar este video para honorar un personaje icónico en nuestras vidas. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh lo pueden conocer por ese oso amarillo que le encanta comer miel y también que tiene una espectacular playerita roja. Bueno, en este caso lo podemos encontrar vestido de Tiger, que es también uno de mis personajes favoritos de Winnie the Pooh. Bueno, el día de hoy estoy aquí y también mi amigo Winnie para hablarles un poco de historia sobre la historia de Winnie the Pooh. Porque Winnie the Pooh es muy antigua. El autor es Alan Alexander Myln, que es muy famoso al crear este personaje icónico. ¿Por qué Winnie the Pooh y por qué un osito y por qué esta historia? Porque su hijo Christopher Robin Myln tenía muchos peluches. Uno de estos era Winnie. Winnie era un osito. También tenía otros animalitos como Piglet y pues Alexander, bueno que es el papá de Christopher, tomó todos estos peluchitos para ponerlos en su historia. Y también tomó a su hijo para crearle un personaje llamado Christopher Robin, que es el dueño pues de Pooh y sus amigos como Piglet, etc. Así que bueno, ahora tenemos la historia. Su primera aparición, la primera aparición de Pooh fue en 1924. Primero en un cómic de los de periódico como los que había antes y luego salió como en este poema chiquito llamado When We Were Very Young, que se traduce cuando éramos muy jóvenes. Se describió pues en 1924 y es de A. 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 Miley. Pues miren chicos, Winnie the Pooh es un personaje muy famoso, que incluso cuando tuvo su aniversario y también cuando fue el cumpleaños de la reina Elizabeth II, le hicieron un libro muy especial, le hicieron un libro donde Winnie the Pooh conoce a la reina. Un dato curioso es que en el bosque donde Winnie the Pooh y sus amigos viven se llama el Bosque de los Cien Acres. Y de donde viene el Bosque de los Cien Acres viene de un bosque real llamado el Ashdown Forest. Y por cierto, en la autobiografía del hijo de A. A. Miley, Christopher, él dice que Ashdown y el Hundred Acre World, que es el de los Acres, son totalmente idénticos. Hablo que, por ejemplo, algunas locaciones podrían cambiar de nombre de la historia de ficción y la realidad, pero es lo mismo. Hablo que, espero algún día ir ahí y compararlo con mi libro de Winnie the Pooh, porque sí saben que en el libro de Winnie the Pooh, en las primeras páginas viene este mapa del Bosque de los Cien Acres. Así que ahí me puedo dirigir cuando esté en Ashdown Forest. Bueno, Winnie the Pooh y sus amigos es algo muy importante recordar. Son estos personajes simpáticos que les gusta la miel. Bueno, a él le gusta mucho la miel. Y también ellos han sido uno de mis personajes favoritos en toda mi infancia. Bueno, así que el día de hoy es un día para recordar, porque hoy, ¿a qué día estamos? Estamos al 18 de enero de 2022. Es un día para recordar, porque el día de hoy es el día de Winnie the Pooh. ¿Por qué el día de hoy? Porque un día como hoy fallece Alan Alexander Mayne, el creador de Winnie the Pooh. También se me olvidó mencionar a alguien muy importante que le dio su imagen a Winnie the Pooh, como ilustración, que es E.H. Shepard o Ernest Howard Shepard. Que también me gustan mucho sus ilustraciones, así que porque él le dio la imagen a Pooh. También un dato curioso es que Christopher Robin Mayne le puso a Pooh ese nombre porque él había visto en el zoológico de Londres un osito, una osita, bueno, que se llama Winnie. ¿Y por qué Winnie? Porque ella es una osa canadiense que se la trajo un soldado. Bueno, y esta osita, ¿por qué Winnie? Porque él, ella estaba en Winnipeg, Canadá, que es un lugar de Canadá, Winnipeg, Winnie. Y Pooh viene de un cisne. Bueno, Pooh así se llamaba un cisne del zoológico. Así que tenemos Winnie, la osita, y Pooh, el cisne. Y ya crearon este osito de aquí. Por eso tenemos a nuestro Winnie de Pooh. Y también hay que agradecer todo lo que pasó para la creación de Winnie de Pooh. Un personaje inolvidable que todas las generaciones, espero que todos alcancen a ver este fabuloso personaje. Ya sea como libro, historieta o como una película. O yendo a una biblioteca de Nueva York. ¿Por qué una biblioteca de Nueva York? Porque en esa biblioteca, en una de las bibliotecas de Nueva York, se encuentran los verdaderos peluches de Christopher Robin Miles. Y ahí está Winnie de Pooh, el verdadero Winnie de Pooh. Que, fíjense que no tiene playera roja. Así que eso ya es después, como en los 30's, que le pusieron la playera roja. Originalmente no lleva. Y también ahí está con sus amigos, Piglet, etcétera, que son mis preferidos. Bueno, así les voy a cerrar esta cápsula del día de hoy. Me gustó mucho el día de hoy hablar sobre Winnie de Pooh. Un personaje para recordar. ¡Nos vemos! La versión del peluche de Winnie de Pooh, que tengo ahorita, es la versión Disney. Porque también existe la versión original, que es la versión que ilustró E. H. Shepard. Que es el original ilustrador que hasta incluso fue parte de la creación de Winnie de Pooh. Así que esa es la original, esa es la versión Disney. Pero como quieran, lo quieren mucho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!